Música Que le pide el Espíritu Santo a la Iglesia del Nuevo Milenio A nuestra Iglesia Particular de Ponce Calle, calle y calle No que se calle Que se lance a la A la A la A que Dice el Papa A callejear Así que somos callejeros del Evangelio Guiado por su jubiloso espíritu y con el semblante bivaracho que lo caracteriza El Nuevo Obispo de la Diócesis de Ponce celebró en grande con su pueblo el inicio de su ministerio episcopal El pasado domingo 31 de enero Dígale que está a su lado, que bueno que viniste Que bueno que estás aquí Ya no me llamarán su excelencia sino me llamarán su barbaridad Mamita llegó al obispo, llegó el obispo de Roma Les llegó un obispo nombrado desde Roma por el Papa Francisco A quien le agradecemos gozosa y profundamente este nombramiento Además de ser un obispo criollo Es también un obispo león Tengan algo por seguro Este obispo criollo y león No ruge tan bien como canta Alegrémonos Canta más de lo que ruge Le gusta cantar Le gusta sonreír Le gusta decir ¡Qué bueno que viniste! Le gusta saludar con la expresión Shalom Le gusta pedir al pueblo que repitan frases Por lo tanto también es un obispo alegre Espontáneo Con mucha caridad, crudencia y sabiduría Y sabe hacer como dice el Papa Lío Que viva el Papa Francisco Que viva el Obispo Fénix Lázaro Martínez Y ahora Que viva el Padre Obispo Rubén Antonio González Menina Gracias Con casa llena en el Auditorio Juan Pachín Vicenz de Ponce Se celebró la Misa de Acción de Gracias Por el inicio del Ministerio del Padre Obispo Rubén González Medina Cientos de fieles de toda la diócesis Se unieron a esta histórica fiesta Hoy la diócesis de Ponce Creada el 21 de noviembre De 1924 Mediante la mula Sacrosanctum Apostolatus Officium Del Papa Pío XII Le recibe con gran beneprasto Como nuestro octavo obispo Un humilde servidor Digno representante De nuestra Iglesia Católica Que lleva a remar mar adentro En esta diócesis conformada Con 43 parroquias En 15 municipios del sur De nuestro amado Puerto Rico Y es que muchos puertorriqueños Centran sus esperanzas en el nuevo pastor La esperanza mía es que haya un cambio bastante Porque nos hace falta Con muchas cosas que, tú sabes Que uno ve Y yo tengo mucha fe en Dios Que ese cambio lo traiga a él Y es muy espiritual Y muy bondadoso Y ya te digo Le pido a Dios que me lo ayude Para que haya un cambio drástico Está muy contento el pueblo con esa decisión Estamos bien contentos ¿Qué le pareció? El Padre Obispo se reconoce mucho Porque es bien dinámico Bien comunicador Bien dinámico Bien comprometido con Jesús Y tenemos la esperanza De que él nos ayude mucho a Puerto Rico Esperamos que venga con un cambio Y si no, pues Acostumbrarnos a la forma de ser él Acuérdate que ponse es ponse Y cago es cago Es un Padre Obispo Muy carismático Muy comprometido Y bien luchador Y le deseo el éxito del mundo Monseñor Rubén es una persona especial Y el día de hoy yo creo que Es un día de celebración No solo para la iglesia Sino para el país Y ciertamente para Ponce Ponce es Ponce Y Rubén ahora es ponseño Así que me encanta estar aquí Compartir este momento con él En esta nueva aventura de vida Padre Obispo pidió Una iglesia misionera Al iniciar esta nueva etapa En nuestra iglesia particular de Ponce En el marco de la misión continental En Puerto Rico Y en la patria grande De nuestra América Latina y el Caribe Les reto A ser evangelizadores Con espíritu Hombres y mujeres Con fuego en el corazón Hombres y mujeres Que se abren sin temor A la acción vivificante Del Espíritu Santo Que oran y trabajan Que buscan la justicia Y se hacen presente En las nobles luchas De nuestro pueblo Además agradeció Al Obispo Emérito Félix Lázaro Martínez Reconocemos la presencia De nuestro muy querido Monseñor Félix Lázaro Quien no se va a escapar de nuevo Quien ha dirigido Diligentemente Durante estos 13 años El pueblo de Dios Que le fue confiada Hace 13 años Y como bien reza Su lema episcopal Bondad Justicia Y verdad Lo han distinguido Por conducir Como buen pastor A la diócesis Que tanto ama De Ponce Bajo su lema episcopal Fijos los ojos en Jesús El prelado natural de San Juan Apostó a remar mar adentro sin miedo Es que el remo Es el símbolo Que presentó al iniciar la Eucaristía Cuento con ustedes Cuento con ustedes Porque además de que estoy asustado Necesito hacer con otros Lo que yo solo No puedo hacer Como bien decía mi padre espiritual San Antonio María Claret De aquí el símbolo del remo Que he utilizado Hoy en la Eucaristía Quiero con ustedes Impulsar una pastoral Que nos lleve Y aquí viene El juego de palabras Me encanta jugar con las palabras Y con las palabras remo Me inventé una cosa Acostúmbrense Con la letra R Revitalizar Con la letra E La esperanza Con la letra M La misericordia Con la letra O Obrando Y como somos muchos remos Siguiendo el ejemplo De Jesucristo Buen pastor Es necesario Que tomemos conciencia De que somos un equipo De trabajo De hecho Fueron líderes pastorales De la diócesis de Caguas A la cual sirvió Desde 2001 Quienes le hicieron Entrega de su remo Un grupo de agentes De pastoral De la diócesis de Caguas Le hacemos entrega De este barco Los remos Con el que en diversos encuentros Diosesanos Nos animaste a lanzarnos En la barca de Jesús Para que continúes Esa misión En esta hermana diócesis Una de las hermanas mayores De nuestra diócesis de Caguas En su mensaje El líder religioso Exhortó además A ser una iglesia En salida Bajo la esencia De la misión continental En humilía Invitó a primerear Involucrarse Fructificar Acompañar Y festejar Aprevámonos A primerear Y como Jesús Lograremos Involucrarnos Con los demás Les invito A ser una iglesia Que acompaña Al pueblo En todos sus procesos Por más duros Y prolongados Que sean Iglesia Que sabe esperar Que tiene paciencia Y evita Maltratar Iglesia Que por ser fiel Al don del Señor Fructifica Y esto lo logra Cuidando el trigo Sin perder la paz Con la cizaña Porque busca Y encuentra La manera De que la palabra Se encarne Dando frutos De vida nueva Aunque en apariencia Sea imperfecto O inacabado Les animo a ser Una iglesia Que celebra Y festeja Como parte del plan De acción pastoral Que el octavo Obispo de Ponce Tiene ahora en agenda Figura el fortalecer La comunicación Con niños Y jóvenes De esta diócesis Y así darles Una mayor participación Para lograrlo Según dijo Es medular El apoyo De profesores Y educadores De los centros De educación Católicos Particularmente Hizo un llamado A la Pontificia Universidad Católica De Puerto Rico Animo A nuestros catequistas A los maestros Y maestras católicos Especialmente A los de nuestros Colegios Y escuelas católicas A la facultad De nuestra Pontificia Universidad Católica De Puerto Rico A trabajar Sin descanso En la preparación De las nuevas generaciones Llamadas a ser Testigos Del resucitado Y futuros servidores Y servidoras De nuestra nación Puerto Riqueña Posteriormente Niños, jóvenes Y adultos Abrieron el tríptico Símbolo De la gran Misión Continental De hecho El ahora Gran Canciller De la Pontificia Universidad Católica De Puerto Rico Entregó réplicas De este tríptico A diversos grupos El presidente De la institución Doctor Jorge Iván Vélez Arocho Lo recibió En representación De la educación católica Tenemos en Padre Obispo Rubén Una persona Que conoce La universidad Una persona Que tiene Un mensaje Para nosotros Hoy Para toda la iglesia Diosesana Pero pienso Que particularmente Para la universidad Como la universidad Puede insertarse En este gran proyecto En Puerto Rico De la misión continental La nueva evangelización Para evangelizar Evangelizar a nuestra isla Así que un gran día Para la universidad Un gran día Para la iglesia Y un gran día Para la diócesis Para la diócesis De Ponce Previo a este encuentro De pueblo Se celebró La ceremonia oficial Padre Obispo Rubén González Medina Se convirtió En el octavo Obispo De la diócesis De Ponce En la Catedral Nuestra Señora De la Guadalupe Fue el delegado Apostólico Para Puerto Rico Inuncio En la República Dominicana Su excelencia Reverendísima Monseñor Yud Tadeus O'Colo Quien leyó La Bula En latín Enviada Por el Papa Francisco Mensaje Que fue traducido A Español Por el Vicario General de Ponce Monseñor Roberto García Play Renombramos Obispo Con todos los derechos Y obligaciones Ordenamos Además Que procuren Dar a conocer Estas letras A los clero Y pueblo A los que exhortamos Que te reciban De buen grado Que permanezcan Unidos a ti El arzobispo De San Juan Roberto González Aplaudió La gesta De Monseñor Emérito Félix Lázaro Martínez Tras 13 años Como pastor De esta diócesis En el histórico evento También acompañaron A González Medina Obispos De diversas ciudades De la República Dominicana Pero más allá De su vida religiosa ¿Quién es Rubén González? Padre Rubén Tiene un corazón De oro Padre Rubén Un ser misericordioso Humilde Sobre todo Y entregado A los jóvenes Y a los niños Sobre todo Y tiene un corazón Enorme Alegre Alegre Como era su mamá Y bien alegre Bien él Bien Padre Rubén Un buen amigo Humilde Como dijo ella Bien sencillo O sea Es loco Por los jóvenes Por los jóvenes Él se reconoce Por la picardía De él siempre Sí Hemos compartido juntos Hemos ido a vacaciones Fuera De Puerto Rico Muy bueno Muy normal En su vida personal Padre Obispo Rubén Nació el 9 de febrero De 1949 En Santurce A los 17 años Ingresó al noviciado Claretiano En Álava España Profesando sus votos Temporales En 1967 Y los perpetuos En 1972 En Puerto Rico El 8 de septiembre De 1974 Fue ordenado Diácono En Costa Rica Y recibió La ordenación Sacerdotal El 9 de febrero De 1975 Fue nombrado Superior Mayor De los misioneros Claretianos De las Antillas En 1999 El 12 de diciembre De 2000 El Papa Juan Pablo II Lo nombró Obispo de Caguas Fue el Cárdenal Luis Aponte Martínez Quien lo ordenó Obispo de la diócesis De Caguas En el 2001 Lideró La presidencia De la conferencia Episcopal Puerto Riqueña Del 2007 Al 2012 Papa Francisco Lo nombró Como obispo De la diócesis De Ponce El 22 de diciembre De 2015 Y hoy Nuevos aires Lo reciben El área sur Acoge a su nuevo pastor Y la universidad A su gran canciller Me uno a ustedes Como un peregrino Que junto A ustedes Quiere recorrer El camino de la fe Vivir el proyecto Esperanzador del reino Y servirle Con sincero amor Estoy A su entera disposición Javier Galarza Yalibet Rodríguez Huellas del futuro Informa